Momento histórico, histórico para Viajando para Vivir, miren, vamos, vamos, bienvenido a la República de Ecuador, qué alegría, qué alegría, la emoción que se registra por estos lados, estamos a punto, a punto de entrar a un nuevo país, así que súper contentos. Me da una emoción cuando escucho el ruidito del sellito ahí, vamos, estás adentro, la emoción y la ansia que tiene Mika que ya, ya está allá, se fue adelante desesperada a buscar la zona de aduanas, ahí voy, ahí voy, ya llego, ya llego. Bienvenidos a Ecuador. Bienvenidos, una nueva aventura de Viajando para Vivir en un nuevo país, el octavo de esta aventura. ¡Woo! Dije aventura como dije. Aventura. Nos encontramos en la Reserva Arenilla, pero estamos comiendo platos deliciosos ecuatorianos por primera vez para nosotros y bueno, muchas gracias a todos nuestros primeros amigos ecuatorianos. ¡Bravo! La amiga que preparó el ceviche de camarón, patacón y arroz. La quita para todos ustedes, bienvenidos. Gracias. Está delicioso. Ceviche de patacón. No, ceviche. Ceviche de camarón. De camarón y patacón. Patacón y arroz. Y jugo de naranjilla. Jugo de naranjilla que no es jugo de naranja. No, es diferente. Bueno, muchas gracias amigos. Qué lindo es poder llegar a este lugar tan tranquilo, rodeado de la naturaleza. Poder hacer nuestras cosas escuchando los pajaritos, viendo animalitos. La verdad que estamos muy contentos. Oficialmente los primeros panqueques en Ecuador. Ahí está. Qué genia esa mica. Mirá lo megancete allá. Tranquilito, reposando, descansando. Gente, gente, gente. Se nos viene el año nuevo. Vamos a salir un ratito de la reserva. Vamos a ir al pueblo para comprar algunas cositas. Bueno, visita al supermercado y encontramos el baño para megancete. Qué tal, eh. Ya lo vamos a incorporar, eh. Ahí lo tenés. Hoy es 31 de diciembre y a la medianoche estos muñecos van a arder. Tradicionalmente se quema en todas las casas o en alguna nada más? Todas las casas, todas las casas. ¿Todos tienen un muñeco? Sí. Ah, hola, buenas. Buenas. ¿A cuándo están? 3 por 1 dólar y 50 centavos. Eh, bueno, deme tres. Miren cómo prepara ese plátano el amigo Wellington de Ecuador. Verá, quesillo le pone adentro. Claro. Ahí le va a agregar sal prieta que es maní. Ah, bien cargadito. ¿Y eso qué es? Es de la salsa de queso. Salsa de queso. Sí, más queso. Más queso, más queso. Qué nivel Ecuador. Tiene forma de panchito. A ver, Mica, comete un panchito. Panchito le llaman en su país. No, el pancho es el pan con una salchicha. Ah, ya, ya, ya. Como el hot dog. El hot dog. Esto no existe. Esto no existe. Ah, no existe por allá? No, no. Wow. Servite, servite y decinos qué te parece. Raro, rarísimo. Tremendo, tremendo, eh. Yo todavía no lo probé, pero mi compañera ya le está dando duro. Tres por un dólar. No compramos uno para probar, porque no. Tres compramos. Ja, ja, ja. Bueno, también hay que decir que estos son plátanos calientes, ¿no? Como nosotros acostumbramos a comerlo. Y con queso mucho menos. Y con maní mucho menos. Una experiencia. Pasame un mate, porque esto está atorador. Hola, buenas. ¿A cuánto sale más o menos uno de los muñecos? De los muñecos. Y que vengan cosas buenas y que vengan cosas bonitas este fin de año. Y que quemar todo lo malo y lo que ha pasado. Qué bueno. Y acá estamos en la Reserva Ecológica Arenillas en Ecuador, 31 de diciembre de 2022. Sí, y estamos acá acampando, estamos disfrutando de este lindo lugar. Y ahora les vamos a mostrar lo que se viene. Un festejo alocadamente entre nosotros dos, porque estamos totalmente solos. Pero, a pesar del calor, el fueguito está presente. Y los venados y los zorritos también. Ojo, hay que tener cuidado con el zorrito que no nos robe la comida. Acá estamos esperando que largue las primeras brasas, para alargar a la cancha a los choris. Miren cómo va eso. Unos choricitos y unas chuletitas de cerdo. Ahí, despacito, despacito, agarrando color. Mirá la entradita. Chorizo paisa, ensaladita chimichurri. Rico, rico. Tremendo, tremendo. ¿Qué le parece? Delicioso. ¿Se parecen a los argentinos o no se parecen? Muy parecidos. Mirá ese segundo plato. Chuletita de cerdo. ¿Qué tal? Y de cómo terminó la noche, no hay registros. Cómo terminó el festejo, no hay nada grabado. Pasaron algunas cosas que nos hicieron acostar temprano. Nos empezamos a sentir mal, a sentir medios descompuestos. Así que hasta ahí llegó nuestro festejo de año nuevo. Y pasamos fin de año y arrancamos el 2023 en esta reserva con mucha calma, con mucha tranquilidad. Estábamos solos, rodeados de naturaleza. Y así vamos a arrancar esta nueva etapa de Viajando para Vivir por Ecuador. Hemos disfrutado un montonazo de la naturaleza. Pasamos unos días súper tranquilos. Es lo que buscábamos, tener las comodidades básicas, una ducha, wifi, tranquilidad. Así que en este lugar lo conseguimos. Y además pudimos convivir con algunos animales que también, por ser una reserva, pudimos ver. Sí, vimos venados, vimos ardillas. Vimos, bueno, el perrito del monte que siempre estaba ahí alrededor nuestro. Muchas aves, muchísimas aves. Y a la noche escuchar ese sonido de la noche de la naturaleza, la verdad que es súper, súper lindo. No te vi igual, no te vi tan contenta cuando encontraste los sapos igual en el baño. Vamos. Mauri me salvó varias veces porque, claro, hay también sapos, hay también mosquitos, hay que decirlo. Y muchos mosquitos, nos habíamos quedado sin repelente, así que mis piernas lo saben. Pero bueno, la hemos pasado súper bien. Gracias por conerme los sapos de la ducha. Y también agradecemos a los guardaparques que fueron muy, muy buena onda con nosotros. Excelentes. Hemos pasado súper, súper lindo. Llegó el momento de cargarle gasolina y sabemos que tiene un octanaje un poquito menor que en Argentina, por lo menos. Así que vamos a probar esta gasolina de Ecuador. Y Megan Zete haciéndose el piol acá en Ecuador, cargó cuatro galones. Cuatro galones a 9.60 dólares. ¿Qué tal? Un Megan Zete dolarizado. Y también nos encontramos con nuestro primer peaje que tiene el valor de un dólar. Sinceramente, para nosotros es muy loco estar hablando en dólares, tener dólares en la mano, monedas. Buena mica, que está lleno de dólares. Estamos llenos de dólares. No, la verdad que no. Como ya les explicamos, les contamos. Vinimos con 150 soles que habíamos trabajado en Perú. Los cambiamos y es lo único que hasta ahora hemos tocado de dólar. Eran 37,50 dólares. Y también había un resto ahí que teníamos en Mercado Pago. De unas ventas del diario de Aventuras de Motivación. Y de tu libro también. Y de mi libro que pudimos cargar casi 10 dólares. 9,60 dólares. Que entraron cuatro galones. Acá en Ecuador se dice galones. Que son casi cuatro litros. Así que bueno, tenemos que con la matemática andar a full. A full. Qué galones, que tres con siete, ocho, cinco. Sacar la cuenta, pasarlo de dólares a peso. El peso, el blue, el puesto país. También otra cosa que me llamó la atención es que acá, cuando vas a comprar algo, no es por kilo. Es por libra. Ahí sí que estábamos perdidísimos. Que la libra es un poquito menos de medio kilo. Así que en la cabeza, las matemáticas. Mirá que nos gustan las matemáticas. Mirá que estudié muchas matemáticas. Estudiamos. Y bueno, no, no, no. Esto es una mezcla. Venimos hace unos días con soles. Y ahora con miles de cuentas en la cabeza. Así que bueno. Y bueno, hasta ahora hemos visitado solamente la Reserva y Arenillas. Que es, podríamos decirlo, un pueblo, ¿no? Un pueblito así. No sé bien la cantidad de habitantes, pero tenía pinta de ser chiquito. Pero un pueblito súper buena onda. Súper buena onda. Muchas gracias a la gente linda de por ahí. Y bueno, vamos a seguir. Lo bueno también, volviendo al tema económico, es que se puede usar la tarjeta de Mercado Pago. Que por ahí en otros países no se podía. Obviamente que nos cobran los impuestos. Así que lo que nosotros vendemos en Argentina, a nosotros nos llega un poquito menos. Pero se puede, se puede, se puede usar. Y nos viene súper bien también. Vamos a seguir por la ruta rumbo al norte. O no sé bien a dónde vamos. No sé, pero se me hace que este nuevo año, que se nota que está lindo. Te ha hecho bastante charlatana. Así que bueno, porque la gente quiere escucharte hablar, que le cuentes cosas. Y vamos, vamos en dirección a Cuenca. Cuenca. Es un poquito al norte y un poquito hacia el este. Y en la montaña. Y en la montaña. Y hace más frío. Nos contaron, vamos a ver. Luego les contamos la experiencia. Así que bueno, vamos para allá. Y también vamos en busca de algún lugarcito para ofrecer nuestras artesanías, que estuvimos también haciendo. Estábamos avanzando a full, a full. Pero yo me bajé porque les quiero mostrar esto. Miren la cantidad de bananos que hay acá. La cantidad de bananas que las ponen en esas bolsas para madurarlas. Pero en realidad se cosechan un poquito verdes. Miren. Todo, todo, todo al costado de la ruta, bananas. Acá tienen otro nombre que era, a ver cómo era. Guineo. Guineo, guineo, guineo. Lleno, lleno, lleno. Y bueno, creo que Ecuador es uno de los grandes exportadores del mundo. Por eso está lleno. Muchas de estas bananas llegan a Argentina. Las famosas bananas de Ecuador. Vos trabajabas en un super, ¿no? Yo trabajaba en un supermercado y me acuerdo de unas. Creo que eran Superstar, que vienen con una etiquetita azul. Que las vendían como bananas del Ecuador. Eran más caras, ¿no? Un poquito más caras, sí. Y ricas. Muy, muy, muy ricas. De hecho, nos contaban que Ecuador es de los países que exportan más bananas. De América. Me siento un banana conduciendo por acá. Entramos a un pueblo para mirarlo. Es todo muy, muy verde. Y hace muchísimo tiempo que no veíamos tanto, tanto verde y tanta humedad. Así que nos está impresionando mucho eso. Todas las casitas están al costado de una ruta principal. Y ahora vamos a retomar la ruta para seguir rumbo a Cuenca. Miren, vayan a donde vayan. Siempre va a haber alguien con la camiseta de Argentina. Y me llamó la atención acá atrás. Mira, papi. ¿Cómo tiene dibujado a Messi? ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Dylan. ¿Y a usted le gusta cómo juega Messi? Sí. ¿Qué le parece Messi? ¿Está contento porque salió campeón? Sí. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Que anden bien. Y los quiero ser. Chao. Chao. Y qué lindo ver esos colores por acá, por estas tierras. Los escasos metros de haber salido, o a los escasos kilómetros, ya nos dio hambre. Así que paradita en este lugar. Que no sé cómo se llama. Vamos a preguntar cuánto están unas empanadotas que venden acá. Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cuánto están las empanadas? Son hace 35 centavos. ¿Qué tienen adentro de queso? Son de queso. Son de queso. A ver. ¿Cuántas le doy? ¿Tres? ¿Cuántas le doy? Buenas empanadas. ¿Dos llevamos o una? Una, denme. Vamos a probar la empanadota de queso. ¿Qué está cocinando ahí? Maduros con queso. Maduros con queso. ¿La puedo grabar? Sí. A ver cómo hace. Ahí se pone aquí. ¿Se pone a freír, no? Claro. Se pone en queso con eso. ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Michelle. Michelle. ¿Y el suyo? Chrisel. ¿Cómo? Chrisel. Chrisel. Bueno, las esperamos en el canal de YouTube Viajando para Vivir. Si quieren ahí buscarse. Muchas gracias. 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 Ahí vamos. Ahí vamos con nuestra empanada. Salimica, dale. Viajando para Vivir en YouTube. ¿Qué tal? La masa está buenísima. Es una torta como de pastelito. La masa de... Como una masita medio jalbrada, no sé. No tiene muchas cosas, pero... ¿Tiene queso o no tiene queso? Esa es la pregunta. Es como ricota, me parece. O ese queso que es como... Ah, quesillo, quesillo. Ahí está. Está bueno. Es como la masa de tarta. Ahí se me vino. De buen tamaño, eh. Quiero probar. ¿Qué te parece? Muy bueno, muy bueno. No es el efecto de la imagen del celular. Es realmente una empanadota. Es súper grande. Le ponen azúcar si uno quiere. Nosotros pedimos con azúcar para probarlo bien completito. Y lo que estaba haciendo la chica, esa banana, en realidad dijo plátano. Bueno, plátano maduro, con queso, es lo que probamos el otro día. Exactamente. Para mi gusto, le pondría más queso. Yo pensé que era el queso ese derretido, tipo queso cremoso, pero no. Es como un queso tipo ricota. Pero está rico, a mí me gustó. Aprobado. Si alguien te mira como Mika mira la empanada, esa es la persona indicada. La cantidad de fallas geológicas que hay en la ruta, hundimiento de carretera, destrozos por las condiciones climáticas, es... Bueno, acá estamos saltando un poco. Es tremendo, es tremendo. Casi todo el camino fue así, y es así. Así que hay que ir con mucha precaución. Estamos yendo desde Arenillas hacia Cuenca, y todo el camino es así, entre medio de las montañas, y con el asfalto muy roto. Está empezando a llover, y acá nos pareció algo muy loco, porque nos dijeron que hay dos estaciones. Hay solamente dos estaciones climáticas al año. Una es el invierno, otra es el verano, y la diferencia está en que en una llueve, y en la otra es temporada seca. Estamos entrando a la ciudad de Cuenca, y como es temporada de lluvia, como les veníamos contando, nos recibe justamente el agua. Si quieren ver más videos sobre Ecuador, porque estamos pasando lugares y momentos increíbles, y tenemos un montón para mostrar, no se pierdan los próximos videos. Ahora les queremos agradecer por mirar el video hasta el final, por acompañarnos nuevamente. Les pedimos que se suscriban para recibir todas las novedades, para saber cuando hay un nuevo video, o cuando hacemos un vivo, y también aparecemos en Instagram como viajando.para.vivir, que es donde están nuestras novedades. Si quieren ayudarnos a asomar kilómetros, o quieren apoyar esta aventura, en la descripción del video les dejamos, como siempre, todos los detalles. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Viajar es volver, volverse al mundo es conocer, es empezar a ser fuerte, viajando para vivir.